¡Tugán! ¡Chillí! ¡Los colores! Los colores Amarillo, azul, rosado Negro, blanco, anaranjado Rojo, verde y morado Gris, dorado, plateado Crema, celeste, marrón Los colores estos son ¡Ah! ¡Los colores! Los colores ¿De qué color es el castillo? El castillo es amarillo ¡Ah! ¿De qué color es el baúl? ¡Azul! ¡Muy bien! El baúl es azul El baúl es azul ¿De qué color es el dado? ¡Anaranjado! ¡Muy bien, Tucán! El dado es anaranjado ¡Sí! ¡Susy! ¿Tugán? ¿De qué color es tu pelo? ¿Qué color es tu pelo? ¿De qué color es tu pelo? ¿Mi pelo es marrón? No ¿No? ¡Es azul! ¡Ay, ay, ay! ¡Colores! ¡Azul! ¿Qué color es tu por? ¡Azul! 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 ¡Azul!